Todos los lunes, inicio de semana, o sea, ya lo sabe, a esta hora, Mesa de Análisis, Mesa de Debate. Y siempre es un gusto compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas en esta ocasión y en esta mañana con Yadira Tejeda. Muy buenos días, Yadira. Hola, ¿qué tal? Claudia Vázquez, Marco Antonio. Muy buenos días a toda la audiencia de ORT Noticias en Tamaulipas. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que estamos de nueva cuenta. Gracias. Y también, por supuesto, Marco Antonio Vázquez, en esta mañana también aquí en la Mesa de Análisis, Mesa de Debate. Marco, buenos días. Gracias, Claudia. Gracias, Yadira. Qué bueno. Qué bueno que me llegaste. Ya te extrañaba. Que ya se reincorporan. Te extrañaba. Si se daba de vacaciones, que no me vaya yo. Si supieran lo que dijo Javier Rodríguez de ti. Y bueno, mandamos un saludo, enviamos un saludo a Mauricio Zapata, quien se encuentra pasando este periodo vacacional. Tiene un mes de vacaciones. Con esta semana, cuatro semanas, tiene un mes. Ya le contabilicaste los días. Sí, no, y si supieras dónde anda. Lo dejamos, lo dejamos para más adelante para platicar. ¿Dónde se fue de vacaciones? Y que nos cuente qué tal le fue en esas merecidas vacaciones. No creo que te cuente, pero sí, a lo mejor te dice dónde anda, pero no creo que te cuente mucho. ¿Merecidas vacaciones? Pues él dice. Así es, mejor vamos a entrar al tema. Vamos a entrar, exactamente. Vamos a entrar al tema y enviamos un saludo, por supuesto, a Mauricio Zapata. Entramos con ese tema que, bueno, pues, lo ponemos sobre la mesa. Es la inquietud, no solamente de los victorenses, de los tamaulipecos, sino de todo el país. El incremento al combustible, el incremento a la gasolina. Vemos que esas manifestaciones no han parado, no han terminado. Si bien es cierto, en Tamaulipas podríamos calificar las marchas, movilizaciones tranquilas. Digo, haciendo un comparativo con otras entidades del país. Sin embargo, pues estas protestas están ahora sí que en pie de lucha. Yadira, iniciamos contigo. Bueno, pues sí, bien lo mencionas, Claudia. En otros estados de la República hemos visto como la gente no solamente ha salido a manifestar su hartazgo a las calles, sino que ha incurrido ya en situaciones de vandalismo, de saqueos, que en nada, en nada abonan a la situación por la que estamos atravesando los mexicanos. Porque aunque aquí no se estén presentando esas situaciones, la verdad es que nos afecta a todos como mexicanos. Esperemos que en Tamaulipas no lleguemos a esos extremos que, repito, en nada nos ayudan. Solamente complicarían más las cosas. Y que en aquellos estados donde se están presentando, pues la gente recapacite y vea que ese no es el camino. Bueno, porque incluso hay que decirlo, que muchas de las cosas que hemos estado viendo en los medios nacionales respecto de los saqueos no es precisamente gente que esté inconforme con lo del gasolinazo y salga a expresarse a la calle pacíficamente, sino que hemos visto como de pronto hay gente por parte del mismo gobierno, algo que no se puede descartar, que va y ensucia esas manifestaciones pacíficas de la gente. Y entonces es algo que no nos debemos de arriesgar. El día de hoy está anunciado que el presidente Peña Nieto habrá de anunciar un pacto para mejorar la economía familiar. Y bueno, desafortunadamente, nada más por el puro nombre del pacto, estamos viendo que no va a ser la respuesta que los mexicanos estamos esperando. Dice pacto para mejorar la economía familiar, o sea que los ajustes que el presidente va a proponer el día de hoy ya nos está adelantando con el puro nombre, que va a ser a nivel de las familias y no del gobierno. Que eso es lo que realmente estamos esperando todos los mexicanos desde hace un buen rato. Que el presidente nos diga cómo es que vamos a salir de esta crisis y que nada más no vemos por dónde. Y lamentablemente estamos en el quinto año del gobierno de Enrique Peña Nieto y a México le ha faltado presidente. No es la primera crisis por la que estamos atravesando y tampoco es la primera vez en que el presidente nos queda a deber una propuesta de solución, una solución. Realmente el presidente nos ha quedado a deber mucho y eso que ya estamos en el quinto año. Lamentablemente pareciera que nos estamos acostumbrando a que el presidente nos deje cuando más lo necesitamos. Marco Antonio Vázquez. Pues ojalá y el anuncio de hoy a mediodía sea su renuncia, ¿no? Es lo que esperamos. Digo, si está hablando de mejorar la economía de las familias, nada le daría más esperanzas a este país que el retiro de un político, que ha sido muy malo para todos, no solamente para los más desprotegidos. Con tristeza vemos como la gente media, la gente que tenía un trabajo, la dignidad que tenía un maestro con su sueldo y su buena, y su empleo. Hoy los vemos metidos hasta con cheques que les llegan en ceros, a veces en 15 pesos, en 25 pesos, porque van deuda tras deuda. Se están empobreciendo las clases trabajadoras y eso quizá venga desde hace mucho tiempo, pero en estos 5 o 6 años se ha agudizado la situación. No sé qué puede anunciar como un pacto para mejorar la economía de las familias si el golpe está dado. Yo no creo que alguien en su sano juicio empiece a bajar precios de productos de la canasta básica. O sea, si estás aumentándoles la gasolina, que es el principal producto que utilizas para tu producción, lo demás ya se viene en cascada. Ojalá lo que necesita en este momento México es la renuncia del presidente. Es una esperanza, es la ilusión de que llegue alguien con más sensibilidad al gobierno. El presidente, por cierto, no está solo en este problema que tiene este país. Nos hemos olvidado de los senadores, nos hemos olvidado de los diputados federales, que son los que finalmente le aprueban en el Congreso sus leyes de ingresos y de egresos. Ellos afirman que es la economía internacional, los precios internacionales del petróleo. Lo que realmente es culpable de nuestra situación ha sido el saqueo por años y años. Estos gobiernos, estos, los dos anteriores y todos los anteriores, los podemos contar que Calderón nos ofreció una refinería. Yo creo que con una refinería, si trabajamos nuestro petróleo, lo refinamos y lo hacemos gasolina, quizá no hubiéramos estado en esta crisis en la que ahora padecemos. El siguiente gobierno es de Peña Nieto, no sé si la puso a funcionar, creo que no está funcionando la refinería de Tula. Entonces, todo parece estar dado para darle dinero a la competencia, a quienes van a entrar al tema de distribuir gasolinas, de explotar y explotar petróleo en aguas profundas. Entonces, ojalá y nos equivoquemos, ojalá no vaya a resultarnos lo que pasó con Telmex, que decían, vamos a hacer más competitivas nuestras tarifas de teléfonos. Y es fecha que todavía estamos batallando con muy altas tarifas de teléfonos, lo que pasó con la televisión, lo que pasó con la banca. O sea, realmente parece ser que lo que se está haciendo con el tema de las gasolinas es aumentar los precios para que quienes vayan a entrar a competir tengan bastante colchón y les vaya muy bien, ¿no? Definitivamente que ahorita en México se vive en momentos de tensión social. 17 estados de la República en marchas contra el gasolinazo, en 5 de ellos, por lo menos en 5 de ellos, cambios, saqueos, quema de autos, hasta cosas que ni siquiera tienen razón de ser, como por ejemplo el tomar gasolinas. La gente no entiende que el gasolinero es un empresario que le lleva el producto hasta donde lo pueda tomar. Y que están padeciendo el problema también, Marco. Y que el precio finalmente no lo ponen ellos, el precio está regulado, o estuvo regulado hasta hoy a nivel nacional. Exacto. Viene una apertura en la competitividad, dicen, la competencia va a permitir bajar poquito, subir poquito el precio de las gasolinas, pero hasta hoy sería el tema, hasta hoy sería el tema de gasolineros el precio del producto y no tanto. O sea, hay un precio tope y un precio bajo. No, tan fuerte le está pegando a los mismos empresarios de las gasolinas que hay que recordar que en Nuevo Laredo está anunciado que el día de hoy cerrarían algo así como son 53 estaciones de 60 estaciones de servicio, porque precisamente les está pegando duro este tema del gasolinazo. Y nos informaban por ahí, diputados de la frontera, que esto equivaldría a que por lo menos mil personas, mil familias, se quedaran ya sin un ingreso derivado de esa fuente de empleo. Entonces, por eso decía yo que está bien que la gente salga y se manifieste, que la gente salga a las calles y demuestre su inconformidad, pero tenemos que tener mucho cuidado. No podemos caer en los saqueos, no podemos seguir en esa misma línea, porque ahora sí que el problema no está entre nosotros. El problema es que este gobierno ha sido muy insensible a lo largo de toda la administración. Vamos en el quinto año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y ahora sí que hay que recordar las varias crisis que hemos tenido, la Casa Blanca, Ayotzinapa, la reforma educativa, y cuándo ha salido el presidente de la red de una respuesta. Decía hace unos momentos a través de las redes sociales, decía parte de la audiencia de ORT Noticias, decía cada vez que sale el presidente a dar un mensaje, la verdad es que le tenemos miedo. Es que no dice nada. No da una solución. Con esto, que al momento que vemos un pacto, un acuerdo, deducimos que no hay marcha atrás al incremento del combustible, ¿podrían recrudecerse las manifestaciones, las movilizaciones en el país? Es que te enciende más el mensaje del presidente, o sea, el gobierno de Peña Nieto ha sido tan insensible que no cuida ni siquiera lo que dice en el mensaje. Que pareciera que los mensajes del presidente Peña Nieto, en lugar de alentarnos a enfrentar una crisis y decir, la vamos a superar, quiere incendiar el país. En el pasado, cuando salió a hablar del tema del gasolinazo, ¿qué dijo? Que era necesario. Y dijo que teníamos que comprender. ¿Cómo vamos a comprender algo que nos está pegando donde más nos duele, que es en el bolsillo? ¿Donde más nos duele, que es en la comida de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a comprenderlo cuando sabemos que los diputados, los bonos que se llevaron, cuando estamos viendo en los medios nacionales cómo es que los legisladores federales y gente que trabaja en el gobierno va a seguir disfrutando de sus vales de gasolina? ¿Cómo nos pide el presidente que lo entendamos? Marco, ¿podrían endurecerse esas manifestaciones, movilizaciones? Sí, sí, porque además del presidente, vemos a la gente del Congreso que también es... Yo creo que los principales culpables de lo que sucede en el país es el Congreso. Son los diputados federales, son los senadores, son los legisladores que no han sabido ser un buen contrapeso al presidente, o por lo menos tener la inteligencia y la propuesta para que la economía del país se vaya por buen sitio. Los vemos a ellos en una bicicleta. Vio a la diputada Montserrat en una bicicleta muy sana, según ella, ahorrando gasolina. Vimos a la diputada Yalil Abdalá de Nolaredo, verificando que las gasolineras dieran el precio. O sea, eso es abonarle al coraje de la gente, es hacer enojar más a la gente, que no se queja del precio de la gasolina, se queja del aumento, no se queja que las gasolineras se les vendan más caro de lo que debe ser, se queja del aumento. Es bastante insensible este gobierno y es bastante insensible la Cámara de Diputados. Con esto nos vamos a la pausa, nueve ya con veintidós minutos, pero regresamos en esta mesa de análisis, mesa de debate. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé, toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. festejémosla siendo sus más leales guardianes. Porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Las nueve, las nueve con veinticuatro minutos. Oiga, vamos a hacer una pausa de esta mesa de análisis, mesa de debate, porque nos comentan que hay una manifestación, hay una manifestación y, por supuesto, que nuestro compañero Valente Grimaldo nos tiene todos los detalles en el lugar de la noticia. Adelante, Valente. ¿De qué se trata? Muy buenos días, licenciada Claudia Vázquez. Es un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Y por supuesto, es un gusto saludar a quienes siguen este noticiero a través de 101.7 y, por supuesto, quienes lo siguen a través de las redes sociales que está transmitiendo en vivo vía Facebook. Le comento, licenciada Claudia, que a esta hora de la mañana, bueno, pues, el primer día de trabajo de la burocracia estatal y hasta acá, a Palacio de Gobierno, en este momento, una manifestación de al menos veinticinco comerciantes encabezadas por Camilo Manso. Le comento a esta hora, estos comerciantes son personas que están ubicadas en lo que es a las afueras del estadio Marte R. Gómez. Y, bueno, desde el día de ayer, por la tarde-noche, se manifestaron en el 17 Carrera y en este momento, bueno, pues, ha llegado hasta Palacio de Gobierno para manifestar su inconformidad, porque los han, bueno, pues, a decir del señor Camilo Manso, quien los encabeza esta mañana, a decir de él, amenazan con retirarlos de este lugar, que es, como le comento, frente al estadio, lo que se conoce ahí por lo que es el 17 Carrera, un lugar donde, bueno, pues, empezó con la venta de los famosos elotes y luego, bueno, pues, algunos hack dogs y enseguida se convirtió ya en vendimia, en juegos para diversión de los menores y, por supuesto, en compañía de los adultos. Y se ha convertido ya en un lugar clásico para, pues, ir a pasar una tarde ahí en este punto. Ahora se dice que los retirarán de aquí, de este punto. Por eso es que han llegado esta mañana hasta este lugar, hasta Palacio de Gobierno. Ya han formado una comisión, el inicio de la clave de base es lo que le informa, han formado una comisión y los recibirán en punto de las 11 de la mañana y llegaron con pancarta en mano, bueno, haciendo notar su presencia y, por supuesto, ya están, ya están al, lo que es que al interior ya pudieron pasar, vaya, hacia Palacio y ya los recibirán, los recibirán en punto de las 11 de la mañana. Es lo que les reporto esta mañana, es lo que se está dando en este momento, en primer día de trabajo de la burocracia estatal. Una manifestación que llega hasta este punto. Mi reporte, Claudia, que tengan excelente día. Excelente día para ti también, Valente Grimaldo, pues estaremos muy al pendiente de esta reunión, a raíz de esta manifestación, movilización por la reubicación de estos comerciantes. 9 con 26 minutos y retomamos rápidamente esta mesa de análisis, mesa de debate. Decía Jesús Reyes Heroles, siempre, bueno, en sus argumentos en una ocasión, advierte, ¿no?, sobre ese México bravo. Habrá de, bronco, perdón, ¿habrá despertado el México bronco con estas manifestaciones, con estas movilizaciones? Este, yo creo que sí. Yo, no es, no es ya descabellado pensar en que se pueda desatar, sino una revolución, sí, una serie de movilizaciones ya más violentas, no sé si armadas, pero por lo menos en saqueos y participar en ese tipo de agravios hacia el poder, hacia lo que la gente considera el poder, que es la gente del dinero, la gente que, 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 que le, que de una u otra manera lo tiene sometido. Yo creo que este país, si no encuentran una forma de comunicarse con el pueblo, va a tronar. El problema del país no solamente son los gasolinazos, no solamente son incrementos de impuestos, no solamente es la, una clase política corrupta hasta la médula. El problema del país es que nadie tiene el lenguaje que usa la gente en este momento. O sea, sales a dar un mensaje para lo del gasolinazo y le pides comprensión a la gente. O sea, vamos a seguir igual, pero compréndanos, porque no hay otra. O sea, tienes, tienes que ser más mesurado a la hora de hablarle a la gente. Tienes que utilizar palabras y hacer algo que pueda comunicarte con el pueblo para antes de que esto truene. Que yo no sé cuánto falte, que no creo que falte mucho. Yo por eso insisto. Yo la verdad espero que los ciudadanos entendamos que no es saqueando, que no es vandalizando los comercios, cómo vamos a solucionar este problema, cómo vamos a salir de esta crisis. Ya vimos que el gobierno de Enrique Peña Nieto no da solución a los grandes problemas de nuestro país. Estamos exactamente a 11 días de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y hasta este momento el gobierno de Peña Nieto no nos ha dicho cómo vamos a enfrentar esa situación. Estamos en el tema del gasolinazo, ya nos dio un primer mensaje el presidente que no fue nada alentador, que no nos dijo cuál va a ser la solución, nada más nos dijo que lo comprendiéramos, que lo entendiéramos que era necesario y pues eso ni lo uno ni lo otro vamos a hacer. Entonces, lo que los ciudadanos debemos entender es como, yo lo comparo esto como cuando en la familia la mamá o el papá no se hace responsable de los hijos. Lo peor que pueden hacer los hijos es tirarse a la calle, tirarse a los vicios. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente y buscar las propias soluciones para enfrentar tu vida. Así nosotros, hoy los ciudadanos, lo que menos debemos hacer es afectar a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios. En Tamaulipas ellos están golpeados también, hay quienes sostienen sus negocios no porque los hagan rico, sino porque de ahí también están alimentando a sus familias. Han pasado por una situación de inseguridad muy fuerte y que mantengan sus negocios y las fuentes de empleo en pie debemos de apoyarlos también. Nosotros como pueblo tenemos que buscar soluciones emergentes nosotros. El gobierno no nos las va a dar. Al presidente Enrique Peña Nieto no le importa lo que esté pasando en el país. Ya nos lo demostró con hechos, no con dichos. Ya nos lo demostró con hechos desde hace mucho tiempo. Eso nos debe de quedar claro los mexicanos. Así es que nosotros como sociedad tenemos que buscar las propias soluciones. Las grandes crisis nos dan esta oportunidad. Hoy vemos al sector empresarial, comercial, a las organizaciones civiles unidas para exigirle al presidente. Debemos de mantenernos, sí, en la exigencia al gobierno del presidente Peña Nieto. No nada más al presidente sino a todos. A mí me llama la atención que por ejemplo los legisladores federales pues hasta este momento no llamen a periodos extraordinarios tampoco para poder abordar este tema tan importante. Entonces también a ellos hay que exigirles dónde están los legisladores federales, incluso los de Acción Nacional que han dicho ellos que la solución está en que se detenga el incremento al IEPS. No nada más hay que proponerlo. yo esperaría que fuera más activo a ver que se citará a periodo extraordinario en las cámaras, que se abordara el tema, que se viera que hay realmente un interés de solucionar este gran problema que hoy tenemos. Pero bueno, ya que está despertando como señalas Claudia el México Bravo, pues nada más hay que esperar a que no se nos salga de las manos porque a lo único que vamos a llegar es al caos y yo creo que eso a nadie beneficia. El gobierno ya tiene dinero, mira, si tú, si Marcos, si yo, si todos los mexicanos nos va mal, a nosotros nos va a ir mal. Al presidente y a su gente, ellos ya están súper bien, pase lo que pase en este país, ya están bien, a ellos no les va a pegar, eso es lo que tenemos que entender nosotros como sociedad. Entonces, buscar nosotros las soluciones porque vemos que papá no tenemos. Todo el sexenio no hemos tenido presidente. Para cerrar, Marco. Pues ojalá no se cumpla lo que dice el Universal de que se van a reducir el 10% como una medida para mejorar la economía nacional. Digo, que dejen de robar. Yo les decía a la gente y lo insisto en el mismo tema, no son gasolines, no son bloqueos, no es estar molestando todos los días al gobierno, es juntarnos, la misma gente que anda en la calle, que vaya, que vea cuánto cuesta una obra y que la empiecen a checar. Que empiecen a, que cuando tú evites que un gobierno robe, que un presidente que en toda su vida ha ganado, no sé, a lo mejor 20 millones de sueldo y se compra una casa de 84 millones de pesos, o sea, no, 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 eso no es posible. Lo que pasa en este país es que roban demasiado. Es exagerada la corrupción que existe en este país y por eso es que los gasolines sociales sean necesarios, por eso es que el sistema educativo está mal, el sistema de salud, cuando la gente se una realmente y evite que los políticos roben, todo esto que nos está sucediendo ahora va a dejar de pasar. Sí, la solución está en nosotros definitivamente. Gracias, gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis, mesa de debate. Gracias, Yadria Tejeda. Muchas gracias a ti, Claudia. Buenos días, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, y por supuesto también gracias a usted por habernos sintonizado, por habernos acompañado y le recordamos que el día de mañana tiene una cita en punto de las seis. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.